Música Ingresa Pista Con igual tallarí esperado La jinete María Eugenia aquí Ahí va Angelina Igual tallarí esperado La provincia de San Luis Categoría preliminar Impecable la organización Realmente felicitarlos Están en todos los detalles Una cantidad impresionante De oficiantes Con un apoyo tan necesario Para la realización de cada evento Con criollo saliendo de todo Con mucho dinero Poner una pista como esta En esta característica Realmente es un gran esfuerzo Tanto económico como trabajo Así que felicitarlos Y agradecer a todos Imposible Imposible Realmente Y se había reflejado Muy buena la transición Angelina Ingual tallarí esperado Exercicio de los andares Cuarto participante De la categoría preliminar Pasan la mano cambiada Hace un sobrepaso Tierra los andares Por ahí detrás Se escucha la voz de la profe María Fede Batista Está por ahí por las tribunas Con la mirada atenta Como cada profesor Con sus alumnos De cabaña La habitación criolla La embrujada San Luis Realmente Están en todas las fechas A lo largo de Puyo Siempre apoyando En el ejercicio de los andares Participante ha obtenido Cinco puntos Raúl González Desde su centro ecuestre Para él Y todos sus hijos Quinetes Que han participado En cuanto a prueba Con frío Y lo sabido Muy buena Muy buena La entrada de patas Con lo que vimos En San Rafael Mucho mejor Juan Nacif En la competencia Es en San Juan Centro del Tala En el ejercicio De la rayada El participante Ha obtenido Cinco puntos y medio Angelina Va a Juan Nacif Dice Muy buena La programación Gracias Juan Está Angelina En el ejercicio De la troya El participante En el ejercicio De la troya Ha obtenido Cinco puntos y medio Estamos desde La provincia De San Juan Para aquellos que recién Se suman Centro ecuestre del Tala En la categoría Preliminar Fecha oficial De rienda Que por primera vez Se realiza En la provincia De San Juan Inaugurando Este excelente Predio Reitero Mi agradecimiento A Santiago Toda su familia Y A Eduardo Guerrero También Que han estado En contacto Con nosotros A la gente De aquí Del predio Emanuel Y toda su gente Un equipo Formidable De trabajo Han estado Realmente A la altura De la organización De una prueba De reina Felicitaciones A todo el equipo De trabajo Y vamos por Muchas Más pruebas Con criollos Angelina En el ejercicio Del 8 Ha obtenido 5 puntos y medio Estamos con el ejercicio De desmontar y montar Para Angelina Gualtaderí Esperado Justamente De cría De la familia Manzano Caboño Gualtaderí De ahí De Cifungato Gualtaderí Esperado Gracias Catalina Por el mensaje Desmontar y montar Para ella En el ejercicio Desmontar y montar El participante Ha obtenido 4 puntos En el ejercicio Del retroceso El participante Concluye su presentación Con 4 puntos Le pedimos un fuerte aplauso A todo el público presente Para esta participante Que ha venido De la provincia De San Luis Centro de Equitación Escuestre La embrujada 29 y medio Y concluye su presentación Con 29 puntos y medio Fuerte el aplauso Para ella